Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, sábado 15 de abril, tiempo a la información con Meganoticias Veracruz. Juez ordenó la inmediata liberación de los padres de Marlon N. por no haber pruebas suficientes de su participación en el delito de feminicidio. Se registró una balacera en el boulevard Manuel Ávila Camacho del municipio de Boca del Río, que dejó como saldo una persona muerta. El senador de Morena, Ricardo Monreal, visita Veracruz y se reunió con empresarios y abogados. Se realizará una serie de actividades para conmemorar los 500 años del escudo de la ciudad de Veracruz. Arrancó la segunda edición del Festival Gastronómico del Pescador en la ciudad de Veracruz y se espera una derrama superior a los 300 mil pesos. Está usted bien informado para empezar el día. ¡Gracias! ¡Gracias!